¡Sí, señoras y señores! ¡Atención, Carmen de Areco! ¡Atención, país! ¡Atención, pueblos limítrofes! ¡Aquí está la presencia de Raúl Escobar! Muy amables, muy buenas noches, felicidades para ustedes que están aquí y para los oyentes también, después de tanto tiempo por Rivadavia, una gran satisfacción. Y además con el optimismo de todos los años, veo que han empezado bien, el 81, con optimismo. Y siempre le digo lo mismo al público, nunca con pesimismo, porque yo tengo un médico amigo mío que es médico, un amigo mío que es médico, digo bien, y es tan pesimista, que todos los días se levanta a la mañana a visitar a sus enfermos en la clínica y en vez de preguntarles cómo amaneció, les dice cómo amaneció. No puede ser así, ¿no es cierto? Entonces hay que reaccionar, los problemas y solucionan. A través de mi voz, las caricaturas, a través de las canciones, las imitaciones de los grandes cantantes, de los grandes consagrados, ¿no? Colección personal de Adriano Conmejo. Vamos a comenzar con este hombre importantísimo dentro del ámbito folclórico argentino, el señor Carlos Torres Vila. Uno se respire insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza de la muerte lenta, de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no paras las horas, coñándose bien. Carlos Torres Vila y de la facilidad, un hombre que recién termina de bajarse del escenario. Hombre de los pagos de Madariaga, exagerado para cantar nuestro folclore, pero qué valor. El negro argentino, luna. Olví la niña que un día te di promesa de amor, entonces yo no sabía. Perdona. Ejeje, hipnota. Entonces yo no sabía perdona. Ejeje, hipnota. Cuando recuerde la zamba, que esta noche se canté. Abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores niña, no quiero Perdona, otra promesa no haré Argentino Luna, la gente que está escuchando decir Volvió el negro, sí, no, estamos imitándolo con mucho respeto Con todo el cariño que él se merece Y nos atrevemos a traer ahora un dúo con la audacia que nos caracteriza Un dúo muy importante Cuando comenzaron a cantar se llamaban el dúo de, ¿no? Después Se cambiaron el nombre y pasaron a ser lo que son ahora Los Bisconti ¡Fuerza, Belito! Colección personal de Adriano Cornejo ¡Fuerza, Belito! Let's go, my brother Te quise con delirios Te quise con locura ¿Acaso mi tortura fue siempre aparte así? Sin esperar que un día tu amor Si no una despedida Te fuera de mi vida Mostrándome el dolor Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto ¡Fuerza, Belito! De todo el llanto que derramé por vos Me resultó tu engaño peor que el abandono ¡Fuerza, Belito! ¡Fuerza, Belito! ¡Fuerza, Belito! Let's go, my brother Dino el que me arrepienta De haberte dado el alma Tendré la calma De no seguirte en vos Conozco hoy la huella Que te llevó a otra parte Malos a lea a buscarte Y que te ayude, Dios Ahí estamos La antesala, ¿eh? Le explicamos a los oyentes Que es la antesala Porque después nosotros Actuamos 40 minutos Aproximadamente en el escenario Cosa que en radio no se puede Porque además Las figuras son numerosísimas Entonces tenemos que acelerarlo esto ¿Eh? El público presente Contento porque ellos se quedan Bueno Uno de los cantores Estos mitos Vivientes que tiene nuestro país El gigantón El grandote Don Edmundo Rivero Lo recordamos También con el respeto Que este hombre se merece Una de las invitaciones Más queridas por mí Además Grandote, ¿no? Este sí que le da una mano Al país Vamos Al ver el campo dormido Vuelve a vivir de fresca Recuerdos de las patriadas Si se hace carne La idea El golpetear del salvaje Sobre su boca grosera Ululando el alarío Para imponer su presencia Quemándose en brausillano Llevando chinas y hacienda Algo en el campo dormido Lo vuelve a vivir de fresca El recuerdo de una china De un rancho Y la noche aquella Que con mis pichas Y el saino Me aliste para la guerra Amalaya Lagrimones Que brotan De mi conciencia Lo que aguanta Lo que aguanta Agua lindia Lo aguanta un balón De ausencia Señora, señores Muchas gracias A los doyentes Hasta luego Una felicidad muy grande Nos despedimos Tenemos tiempo más Cerrado Uno más Chiquitito, cortito Cortito, muy bien Nos despedimos Hasta luego Para ustedes Y para los doyentes Muy buenas noches Que sigan disfrutando De este hermoso espectáculo A través de esta radio Importantísima Que es Rivadavia Y nos vamos trayendo La voz De un hombre Que tiene muchos gestos Para cantar el tango Yo le digo El hombre del TIC El polaco Roberto Goyenech Lástima, bandoneón Mi corazón Tu ropa Maldición Vale Bate un ánimo De rompe Se va deshielando Poco pronto Donde el barro Donde el barro Se subleva Y Se hace No me sigas De tenés Razón La vida Es una herida Más horda Y Es una curta Nada más Mi confesión Contame Tu condena Decime Tu por acaso No me la pena Que he perdido Y Gracias Felicidades Buenas noches Y para ustedes Hasta luego Un verdadero festival En su garganta Un artista Ovacionado En todos los festivales Del país Raúl Escobar Triunfando Aquí nuevamente En la décima Fiesta nacional Del folclore En Carmen de Areco